Con él, gloria a sus claridades y a sus sanidades. Actualmente en el grado, los grados del primero y sexto grado, los docentes, la profesora Liz Rosana Aguirre, docente y encargada de su trabajo y la profesora siempre de la profesión. Fuerte los aplausos para la escuela, los LAPAC, que hoy también vinieron a reutilizar el primer año dos mil trescientos once de nuestras ofrendas. Los doscientos años, la escuela básica 1º, 3.809, San Clemente, ubicada a diecisiete kilómetros de la ciudad de Tarajajal, asentada en la comunidad de Llega, el mismo López, conocido como Ligia, la cruz a negro. Los profesores de comunicación logran convertir a la institución en un lugar que generan niños y niñas jóvenes capaces de desarrollar sus capacidades individuales y colectivas. Además, tener docentes con destrezas para innovar las prácticas educativas. Agradecemos y despedimos a la escuela la vandaliza y las troneras de San Alfredo. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Fuerte los aplausos a estos jóvenes que hoy inviten su menaje a la familia y a la madre. Fuerte sus aplausos, por favor, para estos calientes. Fuerte los aplausos. 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 Pedro Juan Caballero, siempre en la institución, un gencio negro, José Luis Pablo Líguez de Francia y otros ilustres jóvenes en la noche del 14 al 15 de la madrugada del 15 de mayo asumieron la responsabilidad histórica de liberar al Paraguay En el mundo español, construir una nación libre y soberana. Ahora sí, vamos a continuar de iniciar el trabajo en equipo de esta manera, formar a niños y niños jóvenes capaces de reflexionar políticos y entre corporativos para su desarrollo. Con la nueva reestructuración y de supermisiones ante el MEG, el 13 de la área educativa 1025 de la ciudad. Este año cuenta con 37 alumnos matriculados en el sistema de prueba a nivel inicial, nivel de segundo siglo, contando con 12 futuros oficiales. Desde el presente año lectivo, cuenta con el siguiente docente, dirigido Brígido Benítez Ramos, profesor del EEP, licenciada en Ciencias de la Educación. Rosana Catalina Villalba Florentino, licenciada en Ciencias de la Educación. María Justina López Samudio, licenciada en Educación Ecolar Básica. Cecilia Brígido Benítez Sachil López, licenciada en Ciencias de la Educación. Robusto el cuerpo, la fuente siempre linda Alegras vamos en vez de tu perdón Y en tu lobo sube patria tan querida De nuestro amor la más propia canción Eres la tierra tu cantadora Llena de un busquín placer De gentil brilla la aurora De sonríe tu ser Saliendo el cielo azul Las selvas por su voz Encanta nuestra vida cual favor de Dios Patria querida somos tu esperanza Somos la flor del bello porvenir Liberando antigua vida en danza Con su pajar de los dos Al sanar es de tu cumple historia Que lo juramos a nuestro valor A escribir la página de gloria Del honor, del honor Si por desgracia el cariño de las batallas Nos llama un día cumplir el grande corte Serán allá en nuestros pechos las murallas Que detendrán las apretas a tu ser Libre serás, oh patria amada Mientras tengamos el rubí de nuestra sangre derramada Triunfante alianco lo falte El lema de valor que siempre ha de seguir La raza paraguaya es vencer o volar Fuerte los aplausos para la vandaliza de las chicas Que así están pidiendo su homenaje En este hermoso día Que lo que estamos conversando Los 200 años de independencia de nuestro país Excelente presentación Con elegancia Con pasos firmes Callados Hoy rinden su verdad Que esta juventud Esa que es Por los 200 años De independencia patria Fuerte los aplausos Y así les pedido a esta institución De San Clemente Si haces lentamente Esa que es el escenario principal De la Sirena 4395 San Antonio de Pablo Le damos un fuerte aplauso Para recibir a esta institución Y convivir a sentir su homenaje A la patria libre y soberana Los perros eso Ab Danno Los perros En este hermoso Es el escenario Que tendrán la tierra Que el amor De la emotionally De pourrimento Es el escenario Revolución En el año 25-12 Besaptó la seguir En el año Y un fuerte aplauso a esta institución que es la primera vez que está desfilando aquí en nuestro distrito, porque anteriormente estaba en el distrito de Santa Rita. Bienvenida a la Escuela 4395 San Antonio de Padua. Esta institución tiene como visión ser una institución que brinda servicios educativos con calidad y calidez, integrada por comunidades de aprendizaje en un entorno escolar sustentable con maestros educando para la vida. La misión de la institución es ser una comunidad educativa que forma personas íntegras, capaces de enfrentar a la realidad del mundo actual, brindando una educación básica de calidad, formando ciudadanos con competencia para la vida, bajo las delitas del humanismo, inclusión y entidad. Contribuyendo así a la transformación positiva de su entorno. Fuerte los aplausos para esta niñez y a los docentes que hoy están brindiendo su homenaje en este hermoso día a nuestro país. Un Paraguay libre, independiente, libre de ataduras. La Escuela 5211, un Paraguay libre, independiente, libre de ataduras. La Escuela 5211, un Paraguay libre, independiente, libre de ataduras. Cuenta 5211, un Paraguay libre, independiente, libre de ataduras. La Escuela 5211, un Paraguay libre, independiente, libre de ataduras. Es una escuela que tiene una educación integral, transformadora de la realidad, formando los reflexivos, creativos, críticos, productivos e innovadores, orientados los valores. Misión de la institución, la Escuela Niños Mártires de Acostaño, forma niños y niñas libres, comprometidos en su educación integral, a través de la excelencia académica, consciente de su realidad cultural, social, ambiental, orientada a... ...Calcuta, fue inaugurada el 28 de febrero del año 1978. Actualmente, la Escuela Básica Número 1317, Mádea Teresa de Calcuta, cuenta con 425 alumnos. La Escuela Básica Número 1317, Mádea Teresa de Calcuta, se viene acercando el palco. Oficial encabezado por los mejores alumnos de la institución, portando la insisnia de la institución, William Enrique y Mayra Mor, seguido por los abanderados, abanderadas, El Pabellón Patrio, por el alumno Jesús Daniel Medina, y las banderas paraguayas y de la ciudad. Edaranjal por Ketlin Collet, Evelyn Garrada Rosa, María Cecilia Miller, Benicio Rodríguez, Larisa Amanda Fingler, Enzo Nahuel Cabañas, Vinicius Tavares, Samina Milagros Servian, Liz Natalia González, Enica Tonelli, Bianca Teixeira, y Oleg Yalen Cabañas, seguido por la bandaniza y las flamantes y hermosas chiroleras. Recibamos con aplausos, por favor. Detrás se viene, acercándose, el plantel de docentes, administrativo, técnico y pedagógico de la institución, Seguido por el alumno, legalmente vestido, portando cada grado un cuadro alérgico, Alusivo a la fecha patria y de la madre, acompañado de su comisión operadora escolar. Plantel actual de la Escuela Básica Número 1317, Madre Teresa de Calcuta. Licenciado Francisco Javier Ramírez Pires, el director de área del Centro Número 63, Daran Mal. Profesora Emilia Elizabeth Mena Calderón. Profesora Sista Agüero Edenis. Licenciada Andrea Celeste Merlo Pereira. Licenciada Plácida Yolanda Martillo Calavera, Caballero. Profesor licenciado en Psicología, Ana Noemí Brindes Jiménez. Profesora Natalia Rivero Profesora Adela Rejo Díaz Profesora licenciada Nancy Rodríguez Ortiz Ederes Profesora Juana Mabel Aquino De Legalejo Profesora licenciada Dora Pintanilla González Coutier 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 las expectativas de la sociedad. Y nos presenta como misión laborar la Fundación Integral de los Educados y los comandos, oficiando la innovación, la democracia, el trabajo de equipo en todas las laboraciones peruanas, aprendidas por la institución, en pos de lograr la innovación de la ciudad, comprometiendo a todos los autores objetivos. En este momento, puesto por su director, el grupo técnico inocente de esta manera, dice que será en esta fecha de formato un alto sentido patriótico que caracteriza a los empleados y dictadores del rol, el autogónico de los gestos, colaboran con la jornada de un gran formato y los educados de la comunidad, que siempre hay honores, y que no se sienten en el país, y que no se sienten en el país, y que no se sienten en el país. También los dos hombres, hacen cuestión de discutir, justo el maje, de sus certificadas ciudades de la patria, de día a día, de día a día, regresa el ángel, de grandeza, para darles en todo, y que sigan sus hijos, en la vida definitiva, se sienten en mayor posono para ellas. A la manera de la familia, que es para la familia, que es para la familia, número 1517, madre, que es el mundo, dice, por el centro de la patria de la madre, aplauso por favor, una vez más. ¡Gracias! 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 Muy bien, de esta manera también damos la bienvenida, seguidamente, a Bordel, Sociedad Anónima. Un distrito Bordel. Fecha de fundación, el 23 de febrero de 2018. Delante del milenio, como presidente, señor Tarzino Toloso, vicepresidente, y bien bien chiqui, el interno, lucidiano, Portugal. Nos presenta como misión, tuvimos la visión de integrar al cinturón agroindustrial, generando productos de calidad y ventajas competitivas. Con sobrándose en el mercado masivo internacional, y en cuanto podamos, en cualquier manera, contenta y recibiendo el deseo de nuevo a la producción. Con mi visión de ser reconocidos en el sector como organización líder en el desarrollo de integración en los procesos, y en los procesos relacionados, en conjunto con la organización. No más de verdad, de posudidez y flexibilidad, de sus operaciones, en los procesos que enfrentan las organizaciones de hoy. Y, con Martini, recibándonos de esta manera, también, con la cultura de todo lo que representa aquí, en este municipio de Tarantana, la cultura de Etatana el abismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!